Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonalam Nos pueden encontrar en keilatvao.cl, en Facebook o en keilatvao también en Instagram Están en nuestras redes si quieren seguir escuchando nuestros estudios, que brindan nuestros hermanos, mi persona Y bueno, las clases también o seguir nuestro Shabbat semana a semana En esta semana estamos estudiando la porción Kitetse Kitetse, cuando salgas La porción de esta semana nos va hablando de diferentes sucesos dentro de la parasha Cosas que pasaban en el mundo antiguo y que en realidad siguen pasando hasta el día de hoy No son cosas tan ajenas a nuestra realidad Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Y el Señor tuyo los entrega en tus manos y los tomes en cautiverio Y veas entre los cautivos a una mujer hermosa, la desees La tomes para ti por mujer La traerás a tu casa Ella se rasurará la cabeza, se cortará sus uñas También se quitará el vestido de su cautiverio Permanecerá en tu casa y llorará por su padre, por su madre, por todo un mes Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido y ella será tu mujer Pero sucederá que si no te agrada la dejarás ir a donde quieras Más ciertamente no la venderás por dinero ni la maltratarás porque la has humillado Uno podría leer esto, cierto, y preguntarse Bueno, esto es una lectura de un texto religioso De un texto que enseña, cierto, de Dios, etc Como Dios está mandando, cierto, a hacer todo esto ¿Cómo puede ser esto un mandato? Bueno, lo cierto es que Cuando hay situaciones extremas También se generan malas leyes Hay un dicho que dice así En situaciones extremas o en casos difíciles Se generan malas leyes Cuando hay problemas muy difíciles En una sociedad, tratar de sacar al limpio algunas cosas Digamos, que sea lo ideal No es muy posible La verdad es que es bastante complejo Las leyes funcionan mejor cuando Se aplican a casos no muy difíciles Casos aburridos Casos donde en realidad no pasa mayor cosa, mayor gravedad Cuando en realidad son problemas cotidianos que afectan, cierto Que no tienen muchas implicaciones o complicaciones En realidad una ley brilla por sí misma Cuando se trata de algo cotidiano No matarás, una máxima Por supuesto que sí ¿Quién se atrevería a matar? Pero hay otras circunstancias Más difíciles, especiales Que desplazan la sabiduría, cierto De los quehaceres, de las situaciones Del día a día Y hacen parecer a las leyes inadecuadas Difíciles, complejas Quizás retrógradas O incluso fuera de la realidad Muy duras Ok, cuando alguien mata a alguien ¿Y qué pasa? Si lo mata con intención, sin intención Y la gravedad, si fue día de noche ¿Qué agravante se había? ¿Había algo anterior o no? ¿Y cómo se le puede castigar? ¿Irá preso? ¿Se le perjudicará, cierto, su cuerpo? ¿O se le matará a una persona que mata a otra? Wow, o sea Tampoco vamos a estar poniendo siempre Leyes o mandamientos Donde todos nos matemos unos a otros O sea, alguien hace tal cosa Y merece la muerte Entonces otro hace tal cosa Y merece la muerte Y así entre todos Quizás nadie estaría vivo Bueno, en parte, cierto La Torah nos habla del pecado De nuestros errores Y que Sin duda Toda la gravedad O la falta, cierto, que cometemos Podrían ameritar esto De nuevo Los casos difíciles Generan malas leyes Casos complejos, difíciles Como Lo que acabamos de leer, cierto De la Torah Genera una ley Que no suena tan bonita Suena difícil ¿Cómo La Torah va a permitir Que alguien tome a una mujer En cautiverio Cuando vaya a la guerra O sea, prácticamente La haga una esclava, cierto Rapte a una mujer Y se aproveche de ella Bueno El mejor de los casos O en ese peor de los casos El mejor de los casos Es que la Torah Diga Ok Si va a pasar esto No la humillarás Y la peor humillación Cierto Que puede tener Es que además de ser Haber Tenido de una guerra Una batalla Donde murió Su familia Probablemente Perdió todo Más encima Donde llega Tampoco Es recibida Sino que es Despreciada ¿Qué más le quedaría? Entonces en el fondo Esta ley está Hablando de no humillarla En su máxima expresión Pero también Habla de una humillación Cuarta de las uñas El pelo Aquí y allá Guau O sea Es difícil Es un caso extremo Un caso difícil Genera una ley Que no parece tan buena Pero Está cierto Para Para algo Está también Para darnos a entender Que hay cosas difíciles Que también La Torá no guarda silencio Ante esto Entonces la Torá Como es de esperar Funciona de una manera Diferente La Torá parece insistir En introducir leyes Importantes En un contexto extremo Sería más Los diez mandamientos Nos parecen Bien Bonitos Los enseñamos hasta a los niños Pero hay otros mandamientos Que son más difíciles Como enseñárselo a los niños A la gente Guau Pero la Torá Insiste en que Hay leyes importantes Incluso Bueno Introducibles En situaciones extremas Más allá De lo que pasa En la vida cotidiana Tal vez sea Se trata De leyes De Quizás uno podría decir De fabricación Humana Es decir Que nosotros Las que estamos Y se rompen Su armonía Cuando las cosas Se ponen Muy complicadas Bueno La ley De Dios O la Torá Parece soportar Estas situaciones Extremas Difíciles Y dice algo Y habla ¿Cierto? Y si nadie Quiere referirse a algo La Torá ¡Pum! Lo lanza Los principios ¿Cierto? Se deben a una conexión Los principios De estas leyes Una conexión Importante Sobre Las verdades De las vicisitudes De las relaciones Humanas Es decir De todo lo que Vivimos Lo que pasamos Lo que podemos llegar A pasar Etcétera Siguen siendo Verdades aplicables ¿Cierto? En una Amplia gama De circunstancias Hasta el día de hoy Leyes difíciles Estuvimos hablando De los temas De Shoftim Muchos mandamientos Muchas leyes De repente Se nos aleja ¿Cierto? Hasta para allá Hablando de lo que Mencionábamos Shoftim La porción anterior Hablaba Sobre temas relevantes ¿Cierto? Para la sociedad civil Para la nación De Israel Donde tenía que ver Con el relacionamiento Entre hermanos ¿Cierto? Entre vecinos Etcétera Había que poner ¿Cierto? Al pueblo En un contexto Ustedes cuando se dan Una nación Tienen que Partir con estas bases Estas son sus leyes Estas tienen que ser Su cultura Están a punto De entrar en la tierra De Israel Llegar ¿Cierto? Y habitar En ella Entonces Necesitaban bases Para construir Una sociedad Y ahora Y ahora la Torah Pasa A temas Más Íntimos Es decir Asuntos familiares De relaciones Interpersonales Hasta ese momento Cuando Israel Estaba escuchando Estas palabras De Moshe En el desierto Ellos Habían vivido En una especie De burbuja ¿Cierto? Habían tenido Todas sus necesidades Atendidas En el desierto De manera milagrosa Por parte Del Eterno La comunidad Estaba centralizada Todos vivían En torno ¿Cierto? Al campamento En torno Al Mishkan Al Tabernáculo Respondían ¿Cierto? Ante la autoridad De Moshe Moshe dirigía A todo el pueblo Y Moshe Recibía la instrucción De parte del Eterno Entonces Surgieron Menos problemas Y Moshe Estaba Ahí Para responder O para apagar Los incendios Si surgía Alguna situación Estaba ahí Era consultado Y se zanjaba Inmediatamente Cuando hay guerras Muchas veces Uno puede ver Que las guerras Pueden partir De algo bien Tonto Una persona No le devolvió Algo a otra persona Pero esa cosa Era importante Para el otro Y el otro pensó Que se lo había regalado Y a lo mejor Pueden haber Tenido ese desacuerdo Y dijo Bueno Nunca más le hablo Ok Tampoco le hablo Y después A lo mejor Hubieron algún otro Conflicto Y dijeron Ah Él lo hace Porque me odia También Historia Cierto Avanza en el tiempo Y puede que el día De mañana Estén agarrando Todo a balazo Entre vecinos Haciendo una guerra Entre sí Hay algunas caricaturas Sobre esto Y la verdad Es que así pasa Muchas veces Cosas pequeñas Generan grandes guerras Bueno Estamos hablando De guerras Moshe estaba Para apagar Los conflictos Cierto Entre vecinos Más Graves Cierto Vivían de tal manera Que estaban En cierta armonía No se levantaban Grandes conflictos Que también Tranquilizaba Las cosas Pero fuera De Israel O sea Fuera de Digamos De Esa centralización De Moshe Y el Eterno En el campamento Es diferente La gente Ya hace lo que quiere En cierto sentido Ya hay muchas Más circunstancias Diferentes Bueno Todo esto Va a cambiar Cierto Con la entrada De los hijos de Israel En la tierra De Canaán En la tierra De Israel Las personas Iban a dispersar Por todo el país De norte A sur De este A oeste Iban a tener Necesidades De sustento Iban a tener Que elaborar Ciertos Reglas En sociedad Y comunitaria Quizás Se iban a pelear Por los recursos Bueno Todos estos cambios Dramáticos Generarían Gran tensión En la familia Y alejarían Cierto La influencia Positiva De los vecinos Y de la comunidad Es decir De vivir Como en el Mishkan Todos juntos Como vecinos En armonía Y Dios Nos ilumina a todos Aquí no Cada uno Viviría Por su lugar A una persona Tendría una mala cosecha A otra Una buena cosecha A otra le iría mal Nesto Otro bien en esto Y así Y así Hacerse cargo De la vida familiar Es uno de los desafíos Más Relevantes Cierto Para la vida De cada persona Y que le espera De cada uno De nosotros Ese desafío Cierto Israel No lo estaba Tomando Al 100% Es decir Las familias de Israel Todavía no tomaban El desafío De ellos Forjar Familias Conforme Digamos Al corazón Del eterno Porque estaba Todo descentralizado Es decir No tenían La oportunidad Por así decirlo De cada uno Ser sacerdote En su hogar Había un sacerdote Ahí Adelante Había un líder Ahí Que nos decía Que hacer Pero todavía Nadie Quizás Ni mujeres Ni hombres Tomaban Toda la responsabilidad De una casa Entonces Ese desafío Que cada uno De nosotros Tiene Todavía Había sido No estaba Cierto Presente En esta generación Que está escuchando Estas cosas En cambio Al llegar a la tierra Cada Familia Cada cabeza De familia Cada Integrante De la familia Tendría la oportunidad De vivir La vida Como el eterno La había diseñado Como personas Cierto Normales Familias Normales Y la Torah Por supuesto Quiere Educar A las personas Sobre valores Y sobre instituciones Relevantes Para poder llegar A ese objetivo Tener Buenas familias Cierto La Torah Quiere educarnos Pero también Hablar en los temas Más serios Sí Nuestra Parashah Aborda Cierto Más adelante Temas de la vida Familiar La relación Entre los géneros Cierto El tema De matrimonio Relaciones de padres E hijos De hijos O hijas Y padres Y madres Todo esto Pone Cierto En el contexto Se pone en el contexto De lo que la Torah Espera De lo que sean Nuestras relaciones Y de cómo afrontemos Nuestras relaciones Con los demás Y familiares Todo esto Mediante La fidelidad A los mandamientos Que Dios Que Dios nos da Observarlos Practicar la justicia El amor fraternal Y vivir En un entorno Cierto Donde cumplamos Con lo que Él espera De nosotros Seamos justos Que aprendamos De sus leyes Que nuestra moral Sea alta Y cómo Introduce La Torah Todo esto En esta Para allá Estas cosas De la vida Familiar Lo que Espera Para nosotros A través De un caso Extremo Cuando vayas A la guerra Tomes a una mujer Cautiva La mujer Más vulnerable De todas O quizás En ese contexto Quién era La persona Más vulnerable De todas En una guerra Ancianos Hombres Mujeres Niños Probablemente La mujer En este caso Más vulnerable De todas En un En una situación De guerra extrema Iba a ser la mujer Que era capturada O sea No sólo que no se acababa Su sufrimiento Con todo lo que pasó Sino que continuaba A veces pasa esto O ha pasado esto En la historia Sigue pasando Si la cautiva La mujer cautiva No era tomada Como esposa Después de un largo Proceso De tratar de enfriar Las pasiones De aquel soldado Cierto De Israel Para restaurar Su sentido común O para que se enfriaran Las cosas Debía ser liberada La Torah asegura Cierto Que no se iba a mantener Como si fuera un objeto Con el que se puede jugar Efectivamente La Torah Proclama Que debería Resguardarse La integridad corporal Sexual De toda mujer Frente A las pasiones De los hombres Y esta declaración La hace Eligiendo Circunstancias Extremas O sea Hay que Cuidar Preservar Cierto La dignidad La integridad Del cuerpo A la mente Dice Llorará A su familia Cierto Y sexual De una mujer En una situación Tan extrema Como esa Si Y en una situación Como esa Donde a lo mejor La otra persona O el soldado Se ve tan llevado A tratar Cierto De De forzar a alguien Porque tiene que someter A sus enemigos Y prácticamente Toma a la mujer Como si fuera Alguien a quien someter Si aún en ese contexto Debería cuidarse De cuidar La integridad De una mujer Corporal Física Sexual En ese caso Extremo Bueno Cuanto más En otras circunstancias Donde él sí Puede pensar Razonar Y en el fondo Darse cuenta De lo que está haciendo Y cuanto más Si decide tomar Cierto O como se dice En el lenguaje Cierto En la Torah A una mujer Como esposa Cuanto más Debe también Cuidar Su cuerpo Su mente Y el ámbito sexual En la Torah Cierto Por ahí va Otro mandamiento Donde Habla De Cuando Va y encuentra Que no es virgen O cuando incluso La difama O sea Si tiene que cuidarla Mental Física Corporalmente Etcétera A una mujer Y más encima De aquello No la cuida Sino que la expone Dice que no era Virgen Bueno La está humillando Un caso extremo También Entonces La Torah está hablando De estos temas Porque realmente Son casos Extremos Pero que Esos principios Se van a aplicar Del caso extremo A los más particulares O sea Cuanto en realidad Que hay que cuidar esto Cuando una persona Tiene sus deseos Escapados Prácticamente Está devorando A sus enemigos Está Sometiendo a los demás No tiene ningún Respeto por los demás Si ahí se tiene que controlar Cuanto más En las situaciones En que ella misma O esa misma persona Decidió actuar O hacer un compromiso Un pacto Etcétera ¿Ok? Entonces la Torah Actuó De manera similar ¿Cierto? Con los Mishpatib Los decretos De esta porción Como les estoy Mencionando Cuando Habla de las leyes De crear una sociedad Estable Sujeta Y restringida Digamos A leyes civiles Para que haya Una correcta relación Social Y familiar El El primer ejemplo Que la Torah Presentó Sobre los marginados Y olvidados De las sociedades ¿Cuál fue? El del criminal Alguien que comete Cierto Un crimen Que es Obligado Cierto A Por ejemplo Por un largo tiempo Para que le devuelva Lo que robó Eso trae la Torah Cierto En un momento En el caso del ladrón Está obligado A ser un esclavo O un siervo Por un largo tiempo Por el robo Y habla también La Torah De los más pobres También entre los pobres Es decir Las esclavas O las siervas Que habían sido Despedidas De la casa De sus padres Y no tenían Ni heredad Ni nada Donde llegar Ahí también Son casos extremos O sea Uno cuando lee la Biblia Diría Oye estos casos Eran tan comunes Quizás no eran tan comunes Pero si eran los casos Más extremos Donde La Torah destaca Con fuerza La necesidad De tener compasión De hacer justicia No ser crueles Cierto Y tomar en consideración También La vida humana Podríamos decir Que con estas leyes Que son leyes Cierto Fuertes Duras Son prácticamente Unas bases O principios De lo que se llamarían Hasta el día de hoy Cierto La Eh ¿Cómo se llama? La Los derechos humanos Cierto No tener Los derechos humanos Aparecen Precisamente Por A causa Por ejemplo De la esclavitud Y de Cómo se Violaban Cierto Los derechos De una persona En uno U otro Contexto Donde Eran Extremos Cierto Entonces De ahí La necesidad De poner estos Principios Ok Eh Hay otros Ejemplos Que encajan Con esto Por ejemplo La Torah Prohíbe La destrucción Sin sentido O el despilfarro Destruir Por destruir Ya La Torah Condena el caso Extremo Alguien Que destruye Por quien Destruye Está violando La Torah Alguien puede Llegar Y decir No me gusta Esto Va Y lo rompe No estoy de acuerdo Con esto Va Y rompe Esto O rompe Lo del otro Ni siquiera Considera Quizás El valor De las cosas O no Considera Cierto Que otra Persona Le costó Ganar Eso Viene alguien Y destruye Sin sentido O despilfarra O sea Dos cosas Están prohibidas También en la Torah Destruye Las cosas Sin sentido Ya Simplemente No me gustó Lo destruyo Lo rompo Lo violento Eso está prohibido En la Torah Y lo otro El despilfarro Según cierto Lo que se infiere De la Torah Y esto también Es Gastar Sin sentido Está prohibido Gastar Sin sentido Destruir Sin sentido Gastar Sin sentido Caso Extremo Tengo mucho Por gastar Gasto Porque quiero Porque si Cuando voto La plata Y ya No me sirve De nada Y cuál es La peor Forma De despilfarrar También El TAMU Lo enseña Cuál será La peor Forma De despilfarrar El dinero Bueno Yo puedo Gastar Lo que es Mío Despilfarro Lo que es Mío Bueno Yo soy El que Pierde Pero Si yo Despilfarro Lo de otra Persona En mí También Es malo Cierto Y es peor En una categoría O descendente Mejor dicho Tomo lo del otro Y lo gasto Para mí Despilfarro Obviamente Eso es peor Porque le estoy Tomando las cosas Al otro Lo tuyo Es mío Y lo mío Es mío Hay por ahí Un dicho Y otra persona Puede Tomar Cierto Lo que es mío Y gastarlo En él Eso tampoco Nos gusta O sea Alguien me quita Despilfarra De lo mío Para esa persona Beneficiarse ¿Cuál es la peor Forma de todas De gastar? Tomarlo De otros Para gastarlo En otros O sea Despilfarrar Lo que No he trabajado No he ganado En el fondo Yo no he hecho nada Por ello Y lo gasto Como quiero En cualquier situación Despilfarro ¿No? Eso está Prohibido En la Torah Y eso pasa mucho ¿Cierto? Hoy día Bueno Es cosa de De leer las noticias Y uno se aguanta Cómo hay destrucción Sin sentido Despilfarro Sin sentido Estos son los casos Extremos De la Torah Que aunque nos parezcan Extremos Pasan Mucho más seguido De lo que creemos Debemos apreciar La utilidad De todas las cosas Toda cosa Tiene su momento Toda persona Tiene su lugar Y su momento Toda cosa también No hay que dar Nada por sentado La Torah Exige Plantar Cierto Esta lección En un contexto De circunstancias Inusuales Y extremas La guerra Por ejemplo Cuando se menciona Esto que estamos hablando Cuando dice No talarás Árboles frutales Cuando estés Asediando Cierto Una ciudad ¿Qué manera De despilfarrar Recursos? Voy Y rompo Y talo Los árboles De una ciudad A la que estoy Asediando ¿Por qué? Es destruir Por destruir No te va a dar Más fruta Ni a ti Ni a tu enemigo Estás destruyendo Además un árbol Que le costó Años y años Crecer Y llegar A ser lo que Es Y aun si tú Tomaras las ciudades Pues no vas a tener Los árboles Y si no la llegas A tomar Quizás En la huida Puedes tomar De sus frutos Pero destruir Pero destruir Por destruir Un árbol Y tal Árbol Cuando asedi Un lugar ¿Qué sentido Tiene esto? Simplemente Quiero arrasar Con los recursos De este planeta Y ya Para mostrar Mi poderío Arraso Con todo A su paso Terrible ¿No? Bueno La humanidad Ha llegado A situaciones Extremas En esto ¿Cierto? Hoy día Existen las bombas Y bombas Que podrían destruir El planeta Tomar un arma Y dispararla Porque sí O tomar una bomba Y Explosionarla Porque sí Es un acto De destrucción Destruir Todo a su paso ¿Qué sentido Tiene eso? La Torah Prohíbe eso ¿Cierto? La Torah Más adelante También nos habla De la necesidad De mantener Nuestra conducta En general Nuestra vestimenta De ser modestos ¿Cierto? La Zenitud Tener Claridad ¿Cierto? Con lo que hacemos Tener Humildad Respeto Por los demás Por nosotros mismos Tener también Eh Respeto Y cuidado Por ejemplo Con nuestro entorno Nuestro entorno Más cercano Por ejemplo Con los desechos humanos Las cosas que contaminan Tenemos que tener Un orden ¿Cómo vamos a estar En una ciudad Tirando toda la basura A un lugar Al mar Y contaminando Todo? ¿Cómo no vamos a tener Un respeto ¿Cierto? Por nosotros mismos O sea En una casa Llegar y tener Ahí el basurero Lleno Dos semanas Donde se llena De mosquitos Y otras cosas Se puede La Torah Habla de que Tenemos que ser Limpios En este sentido Tenemos que vestirnos Como corresponde Y hay cosas que En el fondo Se va Al caso extremo No vestirás Hombre Hombre ropa de mujer Ni mujer ropa de hombre Caso extremo O sea Te puedes vestir Como tú quieras Pero a veces Te puedes vestir A lo mejor Hasta tan Tan mal O estar tan Descuidado Que alguien no sepa Si eres hombre o mujer Hablo cierto En un sentido Como extremo En el En lo mismo En el mismo hilo Que estamos analizando Es un caso extremo Es tan descuidado Que a lo mejor Tomaste La ropa De tu mujer Y fuiste a trabajar así O en el caso Del hombre O la mujer Ropa de hombre Ya O sea Hoy día Cierto Hay otras categorías De ropa Y cosas Y unisex Y ya Ya Ok El punto es cierto De que La Torah Al caso extremo Al caso extremo Y dice Esto es abominable Para el Eterno O sea Cuando dejamos Que las cosas Ya se vayan Al extremo Es Dice Abominable Para el Eterno Cuando alguien Llega y destruye Y otro viene Y destruye de nuevo Y así Estamos así Y estamos Mucho tiempo Destruyendo todo ¿A el Eterno No le agrada esto? Por supuesto Que no Nosotros tuvimos Una situación De destrucción Muy grande Cierto En este país Se destruyeron Muchas cosas Y también Mucha gente Fue afectada ¿Por qué? Porque en medio De todo ese caos Y destrucción Gratuita Mucha gente También terminó Dañada En sus ojos Gente perdió Su esfuerzo De años Y al final Todos con todo Destruían todo Y a los que Le reclamaban A lo mejor No arreglaban nada Mientras Despilfarraban Otros recursos Otros destruían todo Llegamos al extremo Hay que tener cuidado Con este tipo De cosas ¿Por qué? La Torah dice Cuando llega ahí Bueno Es inable Para el Eterno Llegar hasta Esa circunstancia O sea ¿Por qué? Tuvimos que llegar Hasta ahí Nos preguntaremos Cierto En Israel Esto pasó También hubo guerra civil En la época De Yeshua Después de que De su Muerte Y resurrección Viene una guerra civil Se pelearon entre todos Llegaron los romanos Y arrasaron todo Ustedes quieren destruir todo Ok Viene Yo les voy a mandar Alguien que destruya todo Llegaron los romanos Y no dejaron Nada Incluso le cambiaron El nombre Que hasta el día de hoy Sigue repercutiendo De forma negativa Cierto A Israel Bueno Y le pusieron el nombre De sus antiguos enemigos Los Filisteos Cierto Y le pusieron Palestina A toda esa tierra Los romanos Bueno Eh De qué más nos habla Eh La Toráx Elige estos casos Extremos Para decirnos Que no permitirá Que nadie Viole en el fondo Los compromisos Éticos O los principios De Dios Por eso exige O elige Casos extremos O sea Si en ese caso extremo No está permitido Este Bueno En otro menor Tampoco Porque a lo mejor Si no coloca Si no coloca El caso extremo Y vamos De los más fáciles Después Bueno Y como Resolvemos Esto complejo Lo más fácil Es tener Los casos Complejos Resueltos Y de ahí Desprender Como Se puede Aplicar Una última Reflexión Perdón ¿Por qué está prohibido Que una mujer Que una mujer Que se volvió A casar Después de divorciarse Se vuelve a casar Con su ex Marido ¿Por qué la Torah Exige que un marido Este Exento Del servicio Militar Durante el primer año De su matrimonio Excepto Si esa esposa Era su antigua esposa Con la que se divorció Y se volvió a casar Bueno Algunas preguntas ¿Por qué la Torah Prohíbe algunas cosas De ese estilo? En el fondo Habla cierto De Que está prohibido Casarse De nuevo Pero resulta Que después Se volvió a casar Y lo hizo igual Y la Torah Muestra ese caso Pero dice Bueno Esa persona Tiene que ir a la guerra Igual Pero en cambio Si se casó Por primera vez Con esa persona En el primer año Libre del servicio militar Bueno La Torah Trae dos casos Ahí contradictorios Bueno Al respecto Los sabios enseñan Por tanto El hombre Dejará su Padre Y se unirá A su mujer Y nos preguntamos Nuevamente ¿Por qué dice El hombre Dejará a su padre Y a su madre? ¿Por qué no dice Y la mujer Dejará a su padre Y a su madre? Y se unirá A su hombre ¿Por qué no dice Eso a la Torah? Una explicación A esto Después de que Adán Y Jabá Cierto Adán y Eva Comieran del árbol Del conocimiento Del conocimiento Del bien Y del mal Podemos decir Que Según la Torah Se establecieron Ciertos Principios Naturalezas Del hombre Y de la mujer Que Formularán Algunas diferencias Cierto Entre la estructura Emocional Y psicológica De hombres Y mujeres La Torah dice Jabá Para ti Mujer Eva Aumentaré Enormemente Tu sufrimiento En el parto Con dolor Darás A los hijos Sin embargo Con todo esto Tu deseo Tu anhelo Será por tu marido También dice La Torah Para ti Adán Por cuanto Escuchaste La voz Cierto Serás Maldita Tu tierra Por tu culpa Y a través Del sufrimiento Comerás De ella De la tierra Por cuanto Escuchaste La voz Del árbol O del que Estaba En el árbol Y te hablaba Con el sudor De tu frente Comerás El paz Que sea Hasta que Sea devuelto Al polvo De la tierra De donde Fuiste Estomado Que es lo que dice O nos enseña La Torah Bueno Respecto De Jabá O la mujer La consecuencia Fue Física Fue personal Tendría dolor Sufrimiento La necesidad De depender De su marido Y por otro lado La consecuencia De Adán Fue Externa Al mismo Es decir La tierra Sería maldecida No tú La tierra Por tanto Tendrías que trabajar Mucho más Para producir Mucho menos O sea Podrías estar expuesto A la frustración Y el fracaso Tú Hombre Que te Enorgullece De tu fuerza Por sobre la mujer La tierra No te va a dar Todo el fruto Que tú quieres Aun cuando Sea más fuerte Más vigoroso La tierra No te va a dar Lo que tú quieres Vas a tener que Trabajar mucho Y a veces Ni siquiera Te va a resultar Y a la mujer O sea Tu mujer Cierto Que cometiste Esto Tendrás que Sufrir aún más Dolor físico Cierto En tu vida Y también Tener que depender De otros En esos momentos En el fondo Cuando uno Tiene Un dolor O cuando Una persona En el fondo Como la mujer Tiene tantas Posibilidades De hacer Tantas cosas De Tener tanta capacidad Cierto De sentir De saber De entender Las situaciones Cierto Porque Fue Primero Jabala Que fue La perceptiva Cierto Con la voz Del mal Pudo Percibir Pero su castigo Fue De que en toda circunstancia O en muchas circunstancias Iba a tener dolor Mucho dolor físico Y sufrimiento En el fondo Iba a perturbar Su sentido Su correcto sentido Y la necesidad De que en esos momentos También dependiera De otros Por No haber consultado Quizás A Adán Cosas que nos va mostrando El texto Es cierto que El hombre Por ejemplo Podría ser Podría sufrir Cierto El dolor Digamos Externo De sufrir Porque la tierra No da Lo que él quiere Que dé Me esfuerzo Trabajo Y aún así Doy todo mi potencial Y la tierra No da Su fruto Pero eso es externo Ahora Puede ser que Adán Pudiera contratar A alguien Si yo soy una persona Y no me quiero Suciar las manos Bueno Contrato a alguien más Para que trabaje para mí Podríamos así evitar Las consecuencias directas Ok Pero Javá En cambio No tenía la opción De contratar a otra persona Para que Hubiera hijos Bueno Hoy día Hoy día La ciencia Quizás Podría poner en duda Esto Esta declaración Pero nosotros También podríamos Poner en duda Lo que realmente Se está haciendo De parte ¿Cierto? Hoy día ¿Cierto? Para Darle la vuelta Al tema Realmente Podrá otra persona Incubar ¿Cierto? O Un alquiler Un vientre Sin que En realidad Ese hijo Sea de la otra persona Según los principios De la Torah No se puede ¿Cierto? La primogenitura Es de Aquel que abre matriz Y aun cuando La ciencia y idea Pueda poner la semilla En otro vientre El vientre La matriz Se abre En la otra mujer No en esta Pero bueno Son temas Que saltan ¿Cierto? De la Y que Probablemente La alajada Más contemporánea Igual Tiene algo que decir Al respecto Pero Por eso Javá No tenía la opción De decir A la otra mujer Bueno Tú ten los dólares Físicos por mí Para tener hijos O sufre los dolores O no tiene hijos ¿Cierto? Y Su deseo Es para su marido Porque quiere tener hijos Quiere criar también Quiere Desenvolver Toda Su naturaleza Potencial Emotiva ¿Cierto? Y perceptiva Para cuidar a otro Para Atender A un hijo Por ejemplo Y ahí es donde una mujer Es Brillante ¿Cierto? Cuando se trata De cuidar O de darle ¿Cierto? Entender Todo su ser Su mente Su corazón A otro ser No puede hacer Que otra persona Lo haga La naturaleza Del dolor Y el sufrimiento De Javá Por tanto Tenía un objetivo De centrarla Interiormente En las necesidades De la familia La dependencia La dependencia Que anhelaría Sería Finalmente El abrazo Protector Hacia el hombre Y hacia el hogar Para construir Una familia Javá Javá Cierto Sabría Por excelencia Personal Que la familia Solo se puede lograr Con el sufrimiento Y el dolor Y la persistencia Personal Como ella misma Tiene que Salir adelante Muchas veces Con el sufrimiento Con el esfuerzo Bueno Solo así Se construye También una buena Familia Y eso lo sabe La mujer Nueve meses De devoción Eran Solo el preludio De toda la intensidad De el acto De dar a luz Cierto La intensidad De ese momento Y después El esfuerzo La perseverancia La vigilancia Casi divina Que tendría que tener Una mujer Para criar a sus hijos Para que Si se enferman A hacer esto Para entender Que es lo que le pasa Cuando llora Para atenderlo Una y otra vez Etcétera Es decir El hogar De la mujer Sería un reflejo De la comprensión Innata Perdón Entonces el hogar Sería el reflejo De la comprensión De Jabá De que la familia Es y siempre Será Su mayor logro Su mayor responsabilidad Y su mayor Logro Por otro lado La naturaleza Externa De las consecuencias De la maldición Que vino a Adán Tenía como objetivo También en qué cosa Centrar a Adán En la responsabilidad Por el entorno Y por la sociedad En los que él Con su mujer O Jabá Estaban Tendrían Tendrían que Tendrían que criar A su familia Es decir No porque seas fuerte Y quieras imponerte Ante los demás Por tu fuerza Así se construye Una sociedad La sociedad En el fondo O lo externo La vida La naturaleza No te va a responder Como tú quieres Si haces lo que quieres Por lo tanto Tienes que criar Una familia Sabiendo Las consecuencias De lo que hay Fuera Conociendo Cierto La responsabilidad Del entorno Y la sociedad En los que estás Tú con tu familia Tendrás que enfrentarte A largas horas De trabajo Frustrante Muchas veces Poco gratificante Para poder mantener A una familia Y a tus hijos Por ejemplo Soñaría quizás Con largos campos Donde poder Cosechar Donde en realidad En la vida Está llena de espinos Y llena de insectos Y animales Es como Es como Una persona Que sueña Que el mundo La sociedad Está llena de rosas En realidad En la vida Y en la sociedad Hay mucha gente Que tiene muchas espinas Y muchas cosas Malas Cierto Y uno tiene que salir A luchar contra eso En este mundo Por el contrario Regresaba Todas las noches Podríamos decir Donde jabao En las tardes Y experimentaba El verdadero logro De su esposa Es decir La casa Los hijos La familia Que era mucho Más satisfactorio Y tenía Todo el crédito De ello Su mujer O sea La sociedad Me frustra El trabajo Pasa esto Esto Otro Pero vuelvo A la casa Vuelvo Donde jabao Y me doy cuenta Y me doy cuenta De todo el esfuerzo De ella El mérito De que la familia Este así Es solo De ella Y hay Algo más Satisfactorio También lo centra En el fondo En su familia Darse el gusto Es decir También el fruto De lo que tú Produces Criar hijos Por ejemplo Atender a tu familia También él O tu esposo Come de esto O se alimenta O lo ve y ve Tus logros Pero ahora Tendrían que verlo Como algo positivo Ok No voy a alargarme Mucho más Creo que ya estamos Bien hasta aquí Pero el punto Cierto es que La Torah Nos pone En casos Extremos Muy Extremos Cuando Partimos con Una pregunta inicial ¿Por qué La Torah dice No podrá casarse Con la mujer Que ya se casó Antes Y si se casó Con una mujer Que estuvo antes No tendría que ir A la guerra Por una mujer Una vez que una mujer Se divorcia Y se vuelve a casar Su nuevo marido Y su familia Se redefinen Ya no es la familia Anterior Ya no conserva La preocupación O responsabilidad Por su ex marido Esa mujer Sin embargo Si se divorciara De su segundo marido O enviudara No podría volver Con su primer marido La Torah La llama Toeba Cierto Es una abominación Una perversidad Filosófica Simbólica De la reformulación En el fondo Haber roto Con la exclusividad Con lo que La Torah Plantea De que debe haber Amor Entre dos personas Y por otro lado Es una mitzvá Que un hombre Se vuelve a casar Con la mujer Con la que se divorció Antes que Ella se case Con otra persona O sea Puede hacerlo Porque también La Torah Lo permite Si no se casó Con alguien más Cierto Podría Volver Eh Con esa mujer Está afirmando La Torah Que Ha crecido Más allá Quizás Ese hombre De los logros Temporales Y externos Que quería Buscar En su vida Y ahora Quiere Comprometerse Con logros Reales Y duraderos Nuevamente Con su esposa Sus hijos Su hogar Sin embargo Se vuelve a casar Con su esposa Divorciada Y el país Está en guerra No se le concede El mismo Eh Aplazamiento Cierto De esperar Un año Para ir A la guerra Como si fuera Una esposa nueva Porque Esa nueva Esposa Exige Esa atención Exclusiva Cuando se casan Por primera vez Cierto Que tiene que Centrarse en ella Y en él Y luego después Puede atender Al resto de cosas Del mundo externo Por otro lado Si está casado Se divorcia Y luego se vuelve A casar El esposo Ya se da cuenta De la importancia Y la primacía Que tiene su esposa Y su hogar Y no requiere En el fondo Como ese enfoque Adicional del primer año Que tiene que estar Con ella Atenderla Ya saben En el fondo Ya saben A lo que van Ya entienden La exclusividad Que el hombre Se debe centrar Aunque luche Y por todo En el mundo exterior Su lugar seguro Es su casa Y su mujer Y la mujer Aun con su sufrimiento Que tiene que pasar Y una y otra cosa Su mérito Y su deseo Están Para que su familia Crezca también La exclusividad Esa es la familia En el núcleo Hay esposo Y esposo Deben ser Ellos quienes se apoyen Quienes se amen La Torah Para llegar a estos Ciertos principios Pasa por principios Extremos Cuando tomes A una mujer Cautiva Pero en realidad Lo que quiere hacer La Torah Es esto Llegar a lo privado A lo personal A formar algo Bien hecho Para bien Para bendición Entonces La Torah nos enseña De muchas formas De muchas maneras Toca estos temas No para alarmarnos Sino para darnos cuenta En realidad Situaciones difíciles De las leyes Son difíciles De aplicar Y de digerir Pero Lo importante Es lo que hagamos Nosotros Con esas leyes Si las aplicamos Para bien La sociedad La familia Vivirá bien Si no Estaremos destruyendo Todo La familia Estaremos destruyendo Como pasa ¿Cierto? O sea Piensa usted En una sociedad Que En una guerra Capturaron muchas mujeres De otro lado ¿Cómo va a ser Esa sociedad después? Es difícil Un cambio En una sociedad Que realmente La gente Se casa bien Se aman bien Se respetan Mutuamente La familia Será diferente No será Despilfarradora Que el hombre Se centra en su casa La mujer también No van a destruirlo Todo ¿Por qué? Porque Verán lo difícil Que es afuera Lo difícil Que cuesta Ganarse las cosas Y no van a destruir Los unos Y los de otros Etcétera La Torah sabía Nos enseña De muchas formas Y de muchas maneras La Torah les bendiga a todos Shabbat shalom Shabbat shalom